El 29 de julio, Buenos Aires de Punta Arenas cumplirá 80 años como cantón. Y ese año, debido a la pandemia, la municipalidad tomó la decisión de organizar una serie de actividades virtuales. Con trivias, dibujos, pinturas, fotografías antiguas y videos, esperan que la población se sume. Para ello, se están llevando a cabo una serie de concursos. Este mes de julio estamos de fiesta. Nuestro querido cantón cumple sus 80 años. No podemos dejar de celebrar años de lucha, trabajo, esfuerzo y sobre todo la unión de un solo corazón bonaerense. Es por esa razón y tomando todas las previsiones del Ministerio de Salud ante la situación sanitaria en la que estamos viviendo, que queremos realizar una celebración en forma virtual, la cual conlleva concursos de trivias alusivas a la historia de nuestro cantón, concursos de pinturas y dibujos en categoría para los niños y adultos. Y también vamos a premiar la fotografía más antigua de Buenos Aires y sus pobladores. También quiero aprovechar el espacio para externar un agradecimiento enorme a todo el personal de la municipalidad por el apoyo que nos han brindado. Y desde luego, una extensiva invitación a nuestra familia bonaerense para que nos apoyen en esa iniciativa que hemos hecho con todo el cariño para usted. En el concurso de trivias se subirán a la página del Facebook de la municipalidad preguntas relativas al cantón. Aparecerán cuatro respuestas de las cuales solo deben de escoger una. Entre los que respondan correctamente se hará un sorteo para elegir el ganador. En el caso de dibujo y pintura, el único tema debe ser el cantón. Explicar el significado de la pintura o dibujo. Las categorías a premiar serán infantil y adulto. El ganador se elegirá por el número de más me gustas que reciban a publicación en la página en Facebook. También está el asunto de fotografía antigua referente al cantón de Buenos Aires, la cual debe ser presentada con la fecha en la que se tomó y el lugar. En el caso de ser una persona debe mencionarse hasta el nombre. Mientras que los videos creativos deben ser sobre las prácticas en prevención del COVID-19. Debe ser un video en familia, se premiará el más creativo y el tiempo máximo es de un minuto con 45 segundos. Las pinturas, dibujos y videos deben de ser enviados por medio de WhatsApp al 84660885 o al correo electrónico casapata.munibuenosaires.go.cre. El cierre de los concursos será el 26 de julio. El cierre de los concursos será el 24 de julio.